Y aquí quiero tocar la canción de Julio Iglesias, Amantes. Y aquí quiero tocar la canción de Julio Iglesias Y aquí quiero tocar la canción de Julio Iglesias Y aquí quiero tocar la canción de Julio Iglesias Y aquí quiero tocar la canción de Julio Iglesias Y aquí quiero tocar la canción de Julio Iglesias Y aquí quiero tocar la canción de Julio Iglesias Y aquí quiero tocar la canción de Julio Iglesias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!